Una de las lecciones que estamos aprendiendo no solamente en España sino también en muchos países de Europa y del mundo es que el crecimiento y el aumento de la intensidad y de la frecuencia de estos fenómenos lo que supone es que aunque hay avance y se ha avanzado mucho y se ha progresado en la prevención y la disminución de riesgos, la realidad es que el cambio climático nos va por delante. Entonces cada vez hay una intensidad mayor. La respuesta nunca va a ser suficientemente fuerte para prevenir todos estos daños que están aumentando en intensidad y en frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Las lecciones que dejan es que hay que acelerar estos marcos de preparación, hay que desarrollar una cultura de prevención y eso afecta obviamente a los gobiernos, a gobierno local, autonómico, regional, nacional, europeo, internacional. Pero también afecta a cada uno de nosotros, el sector privado, cada uno, los colegios, los centros de salud. La cultura de la preparación es esencial para poder afrontar este incremento de fenómenos que estamos afrontando. ¡Gracias!